El nuevo gobierno de Francia, que desde enero de 2015 ha sufrido una oleada de atentados yihadistas sin precedentes en su historia, prevé que los atentados continuarán en su territorio, reconoció el nuevo primer ministro francés, Édouard Philippe. El jefe de gobierno del presidente Emmanuel Macron, estimó que los franceses han demostrado que no han cambiado sus hábitos de vida, pese a los atentados que ha sufrido el país desde 2015 y que se saldaron con más de 200 muertos y centenares de heridos. Durante su discurso de más de una hora de duración, Édouard Philippe homenajeó a los policías y gendarmes por su trabajo para mantener la seguridad de Francia. Notimex.